¡Hay luz, hay luz, hay luz de las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios! Juan capítulo 16, versículo 8 En Juan capítulo 16, nos está hablando acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. En versículos anteriores, Jesús está diciendo algo que nos puede sorprender. Está diciendo, yo me voy a marchar. Dice, pero además conviene que yo me marche, porque si yo no me marcho, no puedo enviar el Espíritu Santo. Y esto es algo relevante. En aquel tiempo, ¿cómo se podía entender cómo que te vayas? A mí no me conviene que te vayas. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que contigo, estoy seguro que contigo no hay ningún problema, que tú tienes poder para todo. Yo no quiero que te vayas, pensarían los discípulos en aquella época seguramente, en el siglo I. Pero Jesús, en contra de lo que aparentemente es lo que me conviene, dice, conviene que yo me vaya. ¿Y por qué? Dice, porque enviaré el Espíritu Santo, enviaré el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo tenemos en la iglesia. Ninguna religión, ninguna creencia fuera de Cristo puede tener el Espíritu Santo. Puede tener otras cosas. Y eso tenemos el privilegio, ¿verdad?, como cristianos, de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y una de las cosas de las obras del Espíritu Santo es, como dice aquí, cuando Él venga, vino en Pentecostés, ¿verdad?, sobre aquel grupo de personas, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero extraer de esta definición del Espíritu Santo un punto, ese punto que es subrayado. Dice que cuando Él venga, una de las cosas principales que hará es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con frecuencia, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de testificar a una persona, de hablar con alguna persona, con frecuencia nos pasa que esas personas muchas veces no quieren escuchar de Dios. Pero otras veces sí escuchan de Dios y vemos que la persona está escuchando, que se interesa, que dice yo voy a ir a la iglesia. Y nos parece, ¿verdad?, nos parece. Pero una de las cosas que he observado a través de los años es que hay una diferencia entre ser tocado o convencido por el Espíritu Santo y ser convencido por nuestra capacidad de convencer. Todos tenemos capacidad de convencer. Cada uno de aquí tenemos capacidad de convencer. En el matrimonio la mujer intenta convencer al marido, el marido la mujer a veces consigue uno más que otro, ¿verdad? Todos tenemos capacidad de convencer. Los niños nos convencen a los padres, a veces los padres a los niños, ¿verdad que sí? Se dan las dos cosas. Todos tenemos capacidad de convencer. Pero solamente el Espíritu Santo tiene capacidad de convencer de que somos pecadores. Es por eso que mucha gente cuando tú, y eso yo creo que posiblemente me pasaría a mí al principio, ya no me acuerdo, pero posiblemente tú cuando le hablas a gente del Señor puede llegar a aceptar de que Dios existe en ese diálogo porque es muy evidente, ¿verdad?, todo el cielo, el firmamento, toda la creación nos habla de Dios. No hace falta tampoco ser muy espiritual para saber de que la casualidad es mucha casualidad. Que todo sea casualidad es mucha casualidad. Entonces puede llegar la persona que llega a decir, pues sí, es verdad, Dios existe. Pero normalmente la persona enseguida añade, pero yo no soy malo, yo no me siento pecador. ¿Verdad que sí? ¿Os ha pasado alguna vez esto? Yo no he robado, no he matado, yo no me siento pecador. Y en parte tiene razón, porque durante muchos años esa persona, y cada uno de nosotros antes de conocer al Señor, hemos alimentado, ¿verdad?, que la persona que tiene que avergonzarse es aquella persona que mata, aquella que hace cosas, que sale en televisión en los sucesos, ¿verdad? Decimos, ese sí que es malo, ese es malo. Pero yo no, yo soy una persona normal, yo me muevo, hago mis cosas, de vez en cuando hago una cosita, pero bueno, no tiene importancia. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de que realmente la Biblia tiene razón cuando dice que no hay bueno ni siquiera uno? Es muy difícil convencer a alguien si no tiene algo fuerte, ¿verdad? Pero sabéis, cuando el Espíritu Santo viene a esa persona, no se sienta con él en el sofá y le dice, mira, Pedro, tú eres pecador porque, claro, imagínate esas personas que están en un convento, que no tienen relación con nadie, esas personas sí que son, seguramente son apartadas de Dios. O me convenció, mira, Pedro, pues aquel día hiciste aquello. Sino que lo que hace el Espíritu Santo es que su misma presencia, por eso se llama Espíritu Santo, su misma presencia es la que hace que yo vea mis pecados. No sé si entendemos esto. Yo muchas veces he puesto el ejemplo de aquella persona que viajaba en tren cada día para ir al trabajo y veía esas casitas blancas de cal, qué blanca, qué bonita, pero un día nevó. Y nevaba poco, como aquí, en Catóna aquí no neva casi nada. Entonces nevó un día. Y cuando pasó ese día, vio las casitas cubiertas de nieve en parte. Y se dio cuenta de que las casitas no eran tan blancas, era como un poquito gris, porque la nieve era blanca, blanca, blanca. Y es un poquito lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Por eso no tenemos que, cuando hablamos con alguien, no tenemos que enseguida decir, venga, arrepiéntete y tal, si es que lo hace el Espíritu de Dios. Tú puedes obligar a una persona que haga incluso una oración, venga, haz una oración, arrepiéntete de tu pecado y ya me arrepiento de mi pecado. Pero realmente lo está haciendo sabiendo. ¿Es consciente de eso? Eso no es una fórmula, no es una palabra mágica decir me arrepiento. Me arrepiento significa que yo soy consciente de lo que he hecho y pido perdón a Dios. Eso es arrepentimiento. Yo cuando, lo he dicho muchas veces, cuando era jovencito, iba a la iglesia, iba al confesionario, cuando a confesarme, me ponía de rodillas, esto ya los jóvenes muchos ya están hablando, era así, yo me ponía de rodillas en el confesionario y le decía al cura, pum, hecho esto, hecho esto y ya está. Y yo, más que sentirme culpable, lo que sentía es que por haberlo dicho ya he cumplido y me iba. Pero volví a lo mismo porque realmente no había una conciencia, no había una actitud de cambio, sino simplemente yo ya he cumplido, ahora me voy y me siento bien, como cuando iba a la misa, ¿verdad? Y a veces puede pasar esto, pero el Espíritu Santo lo que hace es que Él, Él, puesto que es santo, nos convence de pecado. Con frecuencia, ¿verdad?, cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo de verdad, una de las cosas que suceden es que se va el miedo, se va el pánico y lo que viene es que empiezas a llorar, pero no llorar de amargura, no llorar de envidia, no llorar de pena, lloras de gozo. Porque el Espíritu Santo te ha librado y entonces te sientes que tienes que caer de rodillas, te sientes inmundo. Y a lo mejor es la mejor persona a los ojos del vecino y a los ojos de tu papá y de tu mamá, que eres el mejor hijo, la mejor hija. Pero delante de la presencia de Dios, cuando toca el Espíritu de Dios, la gente cae de rodillas. Porque la santidad que tiene Dios no tiene nada que ver con lo que consideramos santidad cada uno de nosotros. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces es importante que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, no solamente ya cuando vino la primera vez, sino como creyente vivir en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. Con frecuencia se da que una persona defiende una actitud y pierde el gozo. Si has perdido el gozo, déjame decirte que aunque estés convencido de lo que sea, realmente es porque te has alejado de tu amigo, el Espíritu Santo de Dios. Porque tu amigo, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es gozo. Es gozo, es gozo para aquel que se arrepiente. Y cuando uno empieza a entender esto, ¿verdad?, se da cuenta de que el Espíritu Santo de Dios es imprescindible para el diario vivir, el diario vivir. Yo puedo encontrar un jefe que me diga, mira, qué bueno eres, qué bien lo has hecho, qué bien has predicado hoy, qué bueno. Pero si el Espíritu Santo dentro de mí no está gozoso, es porque a lo mejor hay orgullo en mi corazón. ¿Y eso quién me lo dice? No me lo dice nadie. Los demás no me lo van a decir o sí, pero el Espíritu Santo, que conoce mi corazón, lo sabe. Y es por eso tan importante que cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor. Os cuento una anécdota. Estos días atrás, esta semana pasada, iba por la calle con un cuadro enorme, bueno, el que tengo ya, el único. Hubo una etapa de pintor en mi vida, algunos lo conocéis. Me iba por pintar y pinté varios óleos, solo tengo uno. Tengo un óleo, pero es muy grande. Un óleo es un cuadro que tiene 1,20 por 1 metro, ¿no? Es muy grande. Iba por la calle con él para llevarlo a poner un marco, ¿no? Porque era muy antiguo. Y lo fui a llevar allí. Y cuando llevé ese cuadro, pues lo hice para esto, para enmarcarlo. Me dijo, está muy bien, y todo esto. Y la mayoría de personas que van a casa, algunos que habéis ido, habéis visto allí el cuadro, que es de Napoleón cruzando los Alpes, ¿no? A caballo, un cuadro muy espectacular. Y la mayoría dice, qué bonito, qué bien, casi todo el mundo le gusta. No sé si lo dice por quedar bien, pero en general le gusta. Pero, ¿sabes? Estuve hace un tiempo en el Museo del Louvre, ahí en París, ¿no? Una vez que he estado en París nada más, hace un tiempo, estuve en el Louvre. Y, ¿sabéis? En el Louvre pude ver el original del que yo pinté. Y cuando yo vi aquello, aunque ya había visto fotografía, porque lo copié de una fotografía, lo hice a óleo, pero en su día, pues era una fotografía. Pero lo vi, después de muchos años, tuve la oportunidad de verlo allí, en directo, en el Louvre, ¿no? Y cuando ves aquello, te das cuenta de que tu cuadro... ...le falta de todo. Le falta de todo. Tú te creías que estaba tan bien, pero cuando ves el original, no está tan bien. Y esto es lo que muchas veces nos sucede. A veces viene el vecino y te dice, si tú eres tan bueno, ¿no? Bueno, de hecho, ¿sabéis? Cuando pasa un suceso, ya se convierte casi en un tópico, ¿no? Cuando pasa un suceso en un vecindario y se lo lleva la policía o lo que sea, todo el mundo dice, pero si era muy bueno. ¿A que sí? Esto siempre dice, cuando hablan con un vecino, no, pues era muy bueno, se portaban bien, parecía normal, todo parecía... Muchas veces, ¿verdad?, cuando nos dejamos por lo que los demás dicen, y no es que lo digan de mala fe ni que lo digan porque no lo creen, sino porque sencillamente se están comparando con criterios humanos, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al original, ¿verdad?, de lo que es realmente la santidad, la autenticidad, porque la palabra que quiero dejarte en esta mañana es ser auténtico. Cuando nos vamos al que es auténtico, auténtico de verdad, nos damos cuenta de que en nuestro cuadro, en nuestra vida, le faltan muchas cosas. Y esto sigue pasando, aunque llevo muchos años en el Señor, porque estamos creciendo. Dios quiere que quede menos, pero Dios quiere que siempre que estemos a la presencia del Señor, digamos, me falta todavía, me falta todavía. Porque esa imagen de Cristo se tiene que formar en cada uno de nosotros, y eso lleva tiempo. No hablo de perdonar pecado. Los pecados son perdonados en el momento por su gracia, pero luego hay una etapa de crecimiento, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la palabra del Señor es como acercarte a ese cuadro. La palabra del Señor es como un espejo que nos vemos reflejado. Así que yo lo he dicho muchas veces, tú puedes dejar de mirar al espejo de tu casa, y lo que puede pasar es que a lo mejor no estés tan bien peinado, ni que a lo mejor las mujeres que pintáis los labios, la raya no esté tan bien pintada, o nosotros los hombres no tengamos la corbata, que lleve corbata, o lo que sea, también, ¿no? Pero que realmente no es tan relevante. Lo relevante es que tú te mires cada día en el espejo de la palabra del Señor. Pero claro, tienes que abrir la palabra del Señor, por eso decía lo de antes. Tú no puedes solamente mirarte en el espejo de la palabra del Señor simplemente pensando el mensaje del domingo pasado, que está bien, porque la palabra está ahí en tu corazón. Pero debes abrir el espejo, que es la palabra del Señor, es el espejo. Cuando tú abres la palabra del Señor, hay gente que le da miedo abrir la Biblia. Hay gente que solamente abre la Biblia por los salmos. Pero no tiene que darnos miedo de abrir este espejo, sea por donde sea. Si nos habla de cualquier cosa, de pecado, nos habla, como he dicho antes, de economía, nos habla acerca de ser justo, nos habla acerca de ser honrado, nos habla acerca... No tenemos que tener ningún miedo, porque el espejo lo que va a hacer simplemente es hacernos ver lo que somos. No se inventa nada. Cuando tú te miras un espejo, el espejo normalmente no es un cuadro. En el cuadro tú te miras a un cuadro y ves una imagen, pero cuando tú te miras al espejo, esa imagen no te asuste, es la tuya. Así que cuando tú te miras a la palabra del Señor, no te asuste, porque es la tuya la que vas a ver. A través de lo que refleja la palabra del Señor, ¿verdad? Así que la palabra del Señor junto con el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace ver realmente cómo somos. Y esto es importante. Pero Dios no solamente tiene en mente que veamos cómo somos, que ya lo sabe cómo somos, sino que Él tiene el propósito, ¿verdad?, de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestras vidas. Hay un texto, de hecho, capítulo 26, ¿verdad? Este es un pasaje que me hace mucha, más que gracia, me llama la atención, ¿no? Cuando uno lee la historia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, incluso anterior, lo podéis ver en casa, poner ahí en vuestra Biblia un apartado, ¿no? Y podéis leer tranquilamente en versículos anteriores de Hechos de los Apóstoles. Y vemos a este hombre, el rey Agripa, que Pablo estaba siendo juzgado y como había apelado al César, pues, bueno, este rey también le pudo escuchar Festo, que era también un gobernador, si no recuerdo mal. Entonces, él estaba delante de este rey y con mucha gente escuchando la defensa. Y entonces, Pablo le dice a este hombre, el rey Agripa, después de dar su testimonio, ¿crees o rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees. Porque, con esa palabra, ¿no?, que dice, bueno, las muchas letras te han vuelto loco, le dice otro de ellos, de los gobernantes. Pero Pablo dice, yo sé que tú, rey Agripa, crees en los profetas. Yo sé que crees. Y fíjate lo que dice el rey Agripa. Dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mmm, se quedó un pelín. Y esta es la diferencia. ¿Verdad? Por poco me persuades. No es cuestión de que por poco te persuades. Es cuestión de que realmente la persona sea tocada por la palabra del Señor. Si él hubiera tenido un corazón abierto a Agripa, y creía, porque era un hombre que creía en los profetas, como dice ahí, ¿verdad? Conocía la historia de Israel, aunque no era de Israel, pero realmente no tenía un corazón abierto a Dios. Y simplemente tenía un corazón, tenía su mente intelectual escuchando el argumento de Pablo, que era un argumento muy bueno, muy lógico por su conversión. Y dice, por poco me persuades. Así que cuando un familiar diga, por poco me persuades, no te sientas frustrado. Simplemente es que tú no puedes convertir a nadie. Yo lo he dicho muchas veces, cuando conocí al Señor, lo compartí con mi familia, mi madre, también la compartí con mi padre, por supuesto, eran los primeros, yo soltero estaba en casa, y lo compartí con mis padres, con mis hermanos, mi madre, creo que al día siguiente de ir a la iglesia o al domingo siguiente de ir a la iglesia, se bautizó. Pidió bautismo, no sé si al domingo siguiente, se bautizó en nada, en poquito tiempo. Y mi padre falleció hace un año y pico, ¿verdad? Y estoy hablando de muchos años, casi 40 años, después de esto que estoy contando, de que yo le hablo del Señor, él no aceptó al Señor como tal. ¿Fui más eficaz con mi madre o menos eficaz con mi padre? No, uno se da cuenta de que no se trata de que sea eficaz, se trata sencillamente, ¿verdad?, de que una persona, mi madre abrió el corazón y el otro no lo abrió. Así que tengamos presente que cuando alguien ha escuchado la palabra, oremos por ello, oremos, no te sientas frustrado, es que no tengo capacidad, es que Pablo no era un buen predicador, no era elocuente, pero ni siquiera pudo convencer a Gripa. Entonces, simplemente quiero resaltar, no que no debamos de predicar el Evangelio, no que no debamos de compartir, por supuesto que sí, y debemos de, con elocuencia, compartir la palabra, pero en última instancia, la gloria no sea para ti ni para mí, la gloria es solamente para Dios, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. No se trata de que convenzamos a alguien para que venga a la iglesia y sea uno más, ya hay muchos grupos que tienen uno más, se trata de uno más para Cristo, y eso solamente se puede hacer cuando esa persona, no que venga sobre la iglesia, sino que reconozca que en su vida hay pecado, porque difícilmente hay un arrepentimiento genuino, como decía al principio, si no reconozco que hay pecado. Entonces, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, ¿verdad? y es interesante que hay personas, ¿verdad?, como Pablo que nos hablan acerca de lo que es el cambio, ¿no?, porque hay diferencia entre persuadir y convertir, ¿no? Persuadir es simplemente lo que estaba haciendo Pablo, ¿no?, que casi le persuade a Agripa, pero convertir es otra cosa. Persuadir es simplemente que nosotros intentamos convencer a alguien y convertir es que cambia. El agua en vino, por ejemplo, eso es convertir. Jesús, el primer milagro que hizo, ¿cuál fue? La boda de Canán convirtió el agua en vino, eso es convertir y eso es lo que Dios hace con nosotros, quita nuestro pecado, nos convierte cuando es de corazón y ya tenemos esa conciencia de pecado y la conciencia también de que Dios nos ha perdonado. Persuadir es otra cosa y yo alguna vez, no sé si lo he contado, hace años estuvieron aquí en casa, bueno, han estado también más recientemente mi hermana y mi cuñado de estas veces que vienen, la familia, estuvieron en casa y me acuerdo que por aquella etapa mi cuñado quería ir a pescar aquí al mar, al puerto aquí a pescar y nos convenció a todos de que eso era bueno y lo bueno que era pescar, lo relajante que era pescar, lo bonito que era pescar, que estás allí dentro de la playa y tal, yo no soy de mar, de hecho, cuando yo conocí el mar, yo soy extremeño en el nacimiento, lo que sabéis, Extremadura, no hay mar en Extremadura, entonces yo cuando conocí el mar tendría 11 o 12 años, pero aún así, yo no soy de mar, yo soy más de montaña, a mí, pues me ves ahí por el monte, de caza, mi padre, que era cazador, me llevaba como un perro en el buen sentido, el perro, no como un perro que me trataba mal, no, como un perro que cuando él mataba la pieza, yo iba por ella, en ese sentido, a veces el perro llegaba antes y a veces llegaba yo, entonces, en ese sentido, yo no soy de pescar, a mí, yo, pues un cuchillo como Rambo, pero, soy más de tierra adentro, ¿no? Entonces, pero bueno, él me lo puso tan bonito el mar y todo esto, bueno, que al final nos compramos una caña, no sé si ahora nos lo compramos todos, todo el equipo, no sé si toda la familia, todos nos compramos ahí el equipo, compramos unos gusanos así de largo que había que traspasar, que había que traspasarlo con un alambre, digo, qué asco esto, no, yo no, pero bueno, estábamos tan convencidos, tan persuadidos que lo hicimos, a los dos días cuando fuimos ahí a echar la caña que el pan, que si no sé qué, que si no el gusano, que si no, que si no pescaba nada, bueno, resumiendo para no esto, eso duró dos días, duró dos días, ¿por qué? muy sencillo, porque realmente yo no me convertí en pescador de peces, ahora soy pescador de hombres, según la palabra del Señor, no me convertí en pescador, yo seguía siendo cazador, y cuando algo simplemente lo hacemos porque alguien nos persuade, eso no es auténtico, eso solamente dura un tiempo, pero cuando somos convertidos al Señor, cuando el Espíritu de Dios nos toca, eso es más que ser persuadido, ya no vengo a la iglesia porque el hermano me habló, ahora vengo a la iglesia porque el Espíritu Santo de Dios me está hablando a mi vida, ¿sabéis la diferencia verdad? es la diferencia, si uno no llega a ese punto le pasará como a mí, le estará echando el anzuelo diciendo esto, sí, oh, ha picado uno, qué bien, te alegras, pero ni siquiera eso significa que tú te conviertas en pescador, así que quiero deciros verdad que persuadir es diferente a convertir, convertir como digo es un cambio, Pablo de las veces que da su testimonio, este es el testimonio más fuerte, porque Pablo en eso de los apóstoles narra varias veces su testimonio, como tenemos que hacer nosotros, nosotros cuando tengamos oportunidad, demos el testimonio, porque nadie puede rebatir el testimonio, tú puedes decir, mira es que es bueno ser cristiano y tal y cual, pero el mejor argumento y nadie te lo puede rebatir, yo antes no tenía paz y ahora tengo paz, ¿quién te va a quitar eso? ¿quién te va a quitar la razón? con nadie, porque a mí me ha pasado, entonces el mejor argumento es el cambio en nuestras vidas y Pablo lo hizo varias veces, pero entre ellas que aparecen hechos estas las más fuertes, fijaros lo que está diciendo Pablo y se lo estaba diciendo, dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, este era Pablo, alguien que estaba contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos santos, a muchos cristianos, metía en la cárcel, habiendo recibido poderes de los principales acerotes y cuando los mataron yo di mi voto, o sea que Pablo apoyaba la matanza verdad de los cristianos en aquella época y lo que muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los castigaba y los forcé a blasfemar, imagínate Pablo, menudo Pablo, forzaba a blasfemar el nombre de Jesús y enfurecidos y enfurecidos sobremanera, una persona con mucho carácter, una persona que se enfurecía con frecuencia contra ellos, los perseguía hasta en el extranjero, donde había un cristiano, allí iba él, fijaros que Pablo, testimonio fuerte de Pablo, y ¿qué pasó? Le convenció a una persona, le persuadió Pedro, Juan, Marcos, Lucas, cayó el Espíritu Santo, se quedó ciego, ciego, pero su ceguera era para traer luz, muchas veces pasa en nuestras vidas, hay cosas que parece que nos ciegan, que nos dejan en la oscuridad, pero es para traer luz, y a partir de ese momento el Espíritu, Jesús le habló, lo podemos leer, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar voces contra la guijón, es lo que le dijo, Pablo no entendió nada, Pablo no empezó a predicar el Evangelio, se quedó ciego y no entendía nada, no entendía que le había pasado, no entendía como Dios le estaba diciendo que al que él estaba pidiendo ser blasfemado, aquel que él estaba machacando a los que creían en él, ahora le estaba diciendo que él estaba dando coces contra una guijón, su cabeza, siempre estaría ahí dando vuelta, muchas revoluciones, y pasó un tiempo, tuvo que venir un siervo del Señor y orar por él, Dios le podía haber sanado, pero Pablo, mira, al que tú persigues es al que tú necesitas para la sanidad, para que sepas que al que tú perseguía es aquello que realmente tú tienes que abrir tu corazón y eso se llama conversión, 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 y no significa que de ese momento ya Pablo empezara a predicar y ya Pablo era perfecto, sino que todas esas raíces de un hombre que se enfurecía, de un hombre que era fuerte de temperamento, de un hombre que tenía capacidad, que tenía poder, toda esa autosuficiencia después de ser creyente el Espíritu de Dios siguió trabajando sobre Pablo hasta el punto que dice algo que no se entiende muy bien, que tenía un aguijón de Satanás para que no se enalteciera, tremendo, y esto nos habla de que cuando nosotros aceptamos al Señor no solamente perdona nuestros pecados, no solamente nos convertimos de verdad porque puede que te hayas convertido y me he convertido de verdad, pero Dios va a seguir trabajando contigo para que esa santidad cada día vaya creciendo, para la palabra que he dicho, que es la palabra que quiero que te quede, para que cada día seamos cristianos más auténticos, porque es lo que falta en este mundo, cristianos auténticos, no es número de cristiano, creo que es la primera religión en todo el mundo del cristianismo, en cifras, en estadística, en estadística no hay problema, el problema está en que Dios necesita cristianos auténticos, auténticos, y eso es otra cosa, eso no son convencidos, eso son cristianos convertidos, y convertidos cada día, cada día, eso significa el cambio, ahora, ¿cómo sabemos si somos un cristiano persuadido o convertido? ¿Cómo lo podemos saber? persuadido es aquella persona que cree en Jesús, pero que no cambia su corazón, no cambia su corazón, convertido es aquella persona que cree en Jesús, pero su corazón está cambiado, y sigue cambiado cada día, sigue siendo cambiado cada día, porque hay una conversión, porque hay un temor de Dios, Salvo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel que hace el sabio al sencillo, así que lo que hace la palabra es que convierte el alma, eso es lo que hace la palabra, convierte el alma, y es por eso que necesitamos ser cristianos auténticos, el diccionario dice, de la Real Academia, dice la palabra auténtico que significa acreditado como cierto, verdadero, por los caracteres y requisitos que ellos concurren, la segunda acepción dice consecuente consigo mismo, que se muestra tal como es, eso es una persona auténtica según el diccionario, que se muestra tal como es, nos mostramos tal como somos en todo momento, es una pregunta que tú tienes que contestártela, no hace falta que me lo digas a mí, Dios sabe que la tendencia en nuestra naturaleza no es el ser auténtico, puede que seamos muy fuertes en alguna cosa, y ahí soy muy fuerte allí, que nadie me diga que yo, verdad, pues yo esto, yo soy muy fuerte en esto, pero auténtico es que no tiene fisura, auténtico como una pieza de oro, maciza, tú una pieza de oro maciza, la puedes machacar, la puedes titular, la puedes hacer lo que quieras y sigue siendo oro, pero si es simplemente un baño, en cuanto eso lo pongas, verdad, a cierta temperatura o lo roces un poquito, desaparece, Dios quiere que seamos auténticos, ese es el objetivo y el propósito de Dios, verdad, Dios sabe, verdad, que en esa naturaleza no lo somos y Dios nos habla porque nos ama, no porque lo merezcamos, tenemos ahí Juan 3,16 y el siguiente, verdad, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo, pero no lo entregó porque merezcamos nada, no lo entregó porque hubiera algo auténtico en el hombre, lo entregó por el amor, esa es la causa, porque nos ama, una locura de Dios, una locura de Dios, verdad, el amor es loco, el amor es loco, pero no ciego, el amor de Dios no es ciego, verdad, no es ciego, porque si fuera ciego, Dios hubiese tapado los ojos y hubiese dicho, venga, todo el mundo salvo, pero no se tapó los ojos, Dios lo que hizo es, mostró su autenticidad, que Dios es amor y Dios es justicia, y alguna vez, cuando también tenía, yo tenía un jefe en el laboratorio que era creyente, así muy católico, el hombre muy creyente y sabía que yo también lo era y hablando de las pocas veces que tuve un tiempo para hablar de las cosas del Señor, él me decía, yo no creo que Dios vaya a castigar a nadie, no creía en el infierno, Dios es tan bueno que no va a castigar a nadie, el amor de Dios es auténtico, pero no ciego, no ciego, ciego significa que una persona te está maltratando, te está pegando, te está pisoteando y tú no te das cuenta de lo que está haciendo contigo, eso no es amor, eso es no ser responsable, eso se tiene que denunciar, amor, bueno, es pasar por alto los defectos de unos y otros que tenemos, pero hay un punto, ¿verdad?, que ya el amor no es amor, eso ya es ser necio, ser ciego, entonces el amor de Dios no es un amor ciego, sino que él sabe lo que significa, amar significa que él ocupa nuestro lugar, eso significa amar, y sabéis, ha habido mucha gente que ha dado su vida por una causa y gente que sigue dando, que da su vida pensando que rinde servicio a Dios, lo sabemos, ¿verdad?, hoy pasa también, pero en el caso de Jesús no es esto, no es que él muera por una causa, Jesús no muere por una causa, Jesús muere ocupando tu lugar, ¿hay alguien que ocupa tu lugar?, ¿hay alguien que cuando tiene una deuda dice, venga, yo la pago yo?, Jesús ocupa nuestro lugar, ese es el amor de Dios y nadie ha hecho eso, ocupa tu lugar, y ese es el amor de Dios, ¿verdad?, la Biblia nos hace un llamado de que Dios nos ama, pero que Dios a la vez tiene también lo que es auténtico, que Dios es justicia, y nadie se va a reír de Dios, en Ecclesiastes, capítulo 11, versículo 9, y el capítulo 12 son los últimos capítulos de Ecclesiastes, ahí puedes leer que Dios nos dice, pásalo bien, disfruta, disfruta de tu juventud, disfruta de las cosas, disfruta, disfruta, pero sabe una cosa, que sobre todas las cosas te juzgará Dios, entonces el amor de Dios no pasa por alto la justicia, sino que el amor de Dios se manifiesta en que Cristo ocupa tu lugar, pero sigue habiendo un juicio, sigue habiendo un cielo y sigue habiendo un infierno, el cielo para aquellos cristianos que han aceptado al Señor y por gracia han sido perdonados, pero que son auténticos, ¿verdad?, son auténticos, Apocalipsis, para no entretener mucho más, el Señor cuando habla a las iglesias en el Apocalipsis, a la iglesia, concretamente a Esmirna, es el que le dice este mensaje, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado, tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, los que somos creyentes seremos probados, seremos probados, y yo me he dado cuenta de una cosa, cuando somos probados, a veces pensamos que puede ser así en algunos casos, que Dios pruebe nuestras vidas para que Él vea cómo somos, pero yo no creo que sea ese el objetivo de ser probado, ¿verdad?, lo decíamos también en la oración, no creo que sea el objetivo de ser probado, porque Dios ya sabe cómo somos, el ser probado es para que nosotros sepamos cómo somos, no sé si entendéis la diferencia, cuando yo soy probado, salen cosas de mi vida que yo no conozco, y la clave es que yo conozca lo que hay en mi vida para que me arrepienta, porque no me puedo arrepentir de algo que no veo, entonces cuando somos probados, no es tanto que le mostremos a Dios, la prueba nos sirve para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos tanto como creemos que somos, que no hemos crecido tanto como pensamos que hemos crecido, que no somos tan íntegro o que no somos tan auténticos como pensamos que somos, y en ese proceso a la iglesia de Esmirna y a tantos siervos de Dios podemos hablar de tantas personas que pasan por el desierto y el desierto siempre nos pule, siempre nos pule, a los creyentes, a los creyentes el desierto nos pule, le pasó a José, le pasó a Moisés, le pasó a David, le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, yo no te negaré, y Pedro tenía razón, Pedro estaba diciendo la verdad, él decía aunque todos te nieguen yo no te negaré, Pedro lo creía de corazón, yo no pienso que Pedro fuera falso al decir aunque todos te nieguen yo no te negaré, no pienso que Pedro fuera falso, como tú tampoco puedes serlo pensando que tú no harás esto o que tú eres así o eres así, yo lo que pienso verdad, es lo que Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás tres veces, y eso fue no para que Dios viera cómo era Pedro, yo sabía cómo era Pedro, ya se lo dijo, Pedro me vas a negar si ya lo sabe, pero el que no lo sabía era Pedro, ¿entendemos la diferencia? Así que cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la presión, no es para que Dios, le demostremos a Dios que somos fieles, no, es para que nosotros nos veamos realmente dónde estamos, y la prueba nos mide, es como una cinta métrica, yo tengo paciencia, yo tengo amor, yo te amo a ti por encima de todo, más que todas las cosas, el joven rico, recordad, y me viene a la mente no te he apuntado, señor, yo te seguiré, yo guardo todos los mandamientos, no robo, no mato, el joven rico, y Jesús le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta, no lo sabía él, el joven rico no lo sabía, pero Jesús si lo sabía, y le dijo, vende lo que tienes y dale a los pobres, y no es tanto el hecho de que vender y darle a los pobres le va a dar más mérito delante de Dios, sino es lo que sucedió, lo que sucedió es que el corazón del joven rico estaba enganchado a la riqueza, y que realmente Dios no era el Dios que tenía la corona en su corazón, sino que la corona la tenía el dinero, y que dice la palabra, el joven rico que hizo, agachó la cabeza y se fue, pero no se arrepintió y siguió a Jesús, tú y yo somos como ese joven rico, la diferencia es que a lo mejor no es el dinero, pero puede que sea otra cosa, eso quién te lo va a decir, te lo voy a decir yo, hombre, si me lo revela un ángel te lo puedo decir, pero lo más probable es que sea el Espíritu Santo quien trate con tu vida y te haga ver aquella cosa que tienes que rendir al Señor porque no está bien, porque no es auténtica, y eso Dios lo hace para que tú crezcas, para que tú como José, Moisés, David, Pablo, Pedro, pasaron por el desierto pero el objetivo no era el desierto, el objetivo era tener cosas más gloriosas para ellos, ser transformados, ser columna en la casa del Señor, tú quieres ser una columna, esto que tenemos aquí es un tronco, eso que tenemos ahí es otro tronco, usted piensa que eso que está ahí era un gusano, eso que está ahí era otro tronco, hombre, yo si está así de la vuelta y tengo pantalones vaqueros fuertes y en eso me puedo sentar pero si no ahí con un bañador te rascas, pero la diferencia entre ese tronco que es madera porque eso es madera aunque es de la Ikea pero es madera y esto, la diferencia aparte de su forma, no hablo de la forma, la diferencia es que si yo paso por aquí la mano está liso, y si la paso por aquí está raspa, 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 es madera, es la misma madera, la diferencia es que una ha sido tratada, pulida y la otra no, esa es la diferencia, somos cristianos, somos madera, por la gracia de Dios hemos aceptado a Cristo, pero el Señor quiere que pasemos de ser un tronco a ser un utensilio para la obra del Señor, quiere seguir siendo un tronco, bueno, no pasa nada, Dios no te va a forzar, pero Dios quiere llevarte a ser un utensilio, un banco, una mesa, no sabemos qué, un atril para predicar, no sabemos, y esa es la palabra en esta mañana para ti, ¿verdad? Dios quiere en cada uno de nosotros, ¿verdad? hacer que seamos auténticos, cuando Salomón hizo, en Primera Reyes capítulo 3, Salomón hizo una oración muy especial, sabéis que Salomón fue el sucesor del hijo de David, sucesor, y tuvo un sueño y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y otro daré, iba a ser el sucesor como rey sobre un pueblo israelí, y Salomón le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo, dame discernimiento para saber transmitir lo bueno a este pueblo, y no le pidió más, y sabe, Dios se conmovió, y dice, me gustó esa oración me dice el Señor, y dice, por cuanto no has pedido riqueza para ti, ni has pedido nada para ti, si no has pedido para los demás, vas a tener lo que me has pedido, pero es que además te voy a dar de todo lo que no me has pedido, auténtico, esa oración de Salomón era auténtica, no estaba pensando en él, y así fue, dice la palabra del Señor que ningún rey de Israel tuvo tanto poder y tanta fama como Salomón, y tanta riqueza, la gente venía de fuera a ver a Salomón, no a David, a Salomón, todos sabemos como acabó luego la historia, ¿verdad?, muchos años después lo que pasó con Salomón, y aquí tenemos otra enseñanza, la primera de todas es que cuando somos auténticos con el Señor, lo demás, él lo va a añadir, procura ser auténtico con Dios, lo demás, él lo va a añadir como hizo con Salomón, porque Dios ve tu oración, yo no puedo saber tu oración de corazón, yo puedo saber tu oración que haces en voz alta, pero no en tu corazón, solo lo sabe Dios, y la palabra en esta mañana da un paso en ser auténtico, porque Dios es lo que quiere en tu vida y en mi vida, ser auténtico, auténtico no es simplemente tener más capacidad, tener más recursos, auténtico es tu corazón, que pases de un tronco, pases a ser un utensilio, y eso el desierto, la prueba, el pulido, hace que eso se transforme, y yo digo gracias a Dios que Dios sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi vida, y digo, Señor, no dejes de trabajar, aunque duela, pero no es el dolor mi objetivo, el objetivo es ser más como Cristo, y acabo con esto, decía que Salomón terminó mal, después de muchos años, de mucho poder, de mucha riqueza, ya cuando fue mayor, dice la Biblia, que Salomón se fijó más en la carne, tuvo un montón de concubinas, de mujeres, y esas mujeres, muchas de ellas no eran creyentes, tenían dioses paganos, y esas mujeres influenciaron en Salomón y arrastraron a Salomón a esos dioses paganos, y entonces vino el declive sobre el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, hermanos, que aunque nosotros empecemos bien la carrera, que aunque nosotros empecemos bien siendo auténticos con el Señor, no tenemos que bajar la guardia ni un solo día, ni un solo día. Empezar bien no significa acabar bien, empezar bien significa empezar bien. Hay una, lo leí otro día, que decía, hace una pregunta, esta meditación, decía, ¿qué ganas orando? Como está orando ahí arriba, vente a orar ahí a la mañana, a las diez y media, escuchar la palabra como os he escuchado en esta mañana, una palabra del Señor y todos los domingos a las diez y media a orar, ¿qué pierdo yo el tiempo ahí orando? ¿Qué ganas orando? Dice esta meditación. Una vez le preguntaron a un hombre esto, ¿qué ganas orando? Y el hombre le respondió, no gano nada. Pero déjame decirte lo que he perdido. Orando he perdido el rencor, he perdido la ira, he perdido el orgullo, he perdido el miedo a la muerte, he perdido una depresión que tenía. A veces la respuesta a nuestras oraciones no está en la ganancia, sino en lo que perdemos. Yo necesito orar a Dios. No es que Dios necesite de mi oración, es que yo necesito orar al Señor. Y es lo que, cuando nosotros de alguna manera dejamos de leer la palabra del Señor, ¿verdad? Dejamos de mirarnos en el espejo y quiere acabar con esto, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo, tenemos sola un tiempo con el Espíritu Santo, nos perdemos esa conversión genuina que un día tuvimos, si la hemos tenido. Nos perdemos que el Espíritu Santo nos haga ver, abra nuestros ojos espirituales y vayamos más allá de lo que vemos simplemente con nuestros ojos carnales. Cuando nosotros, ¿verdad?, dejamos de asistir a la Iglesia, lo que sucede es desobedecemos. Hebreo capítulo 10 dice, no dejéis de congregaros. Dejamos de escuchar también una palabra como en esta mañana, que es una palabra que tú es diferente a la que puedas escuchar en internet o la que puedas escuchar en tu casa leyendo. Es una palabra para ti, para esta Iglesia. Cuando dejas de venir a la Iglesia, no tienes ese tiempo de comunión ni alabanza ni adoración o una palabra, un saludo, algo que Dios tiene para ti. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que si hemos tenido ese encuentro con el Señor auténtico, eso cada día tenemos que cuidarlo y tenemos cada día que ir al espejo de la palabra. No vale que tú ibas hace tiempo y te emocionabas, te gustaba. Eso es así. No vale. Hoy tienes que emocionarte, hoy tienes que buscar la palabra y aunque un día llore y otro día estés contento, da igual, no es cuestión de emoción, es cuestión de que la palabra es donde tú te miras cada día como el espejo para ver aquellas cosas que Dios te está diciendo. Eso es lo que yo quiero que tú vayas cambiando para que salgas auténtico, para que cuando cierres la Biblia seas un cristiano auténtico, ¿verdad? Cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de la segunda venida, hay dos cosas importantes y esas dos cosas importantes es que mucha gente cuando se habla de la venida de Cristo, la escatología, se pierde en la escatología, en poner fecha, en saber mucho. Hay que estudiar, la escuela bíblica es para estudiar y estudiaremos también la escatología, pero, lo que Jesús resaltó de su venida fueron dos cosas. La primera, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Yo quiero saberlo. ¿Así me va a pillar ahí en pijama? Hablo espiritualmente hablando. ¿Así me va a pillar haciendo aquellas cosas que hago a veces? Pues viene como ladrón en la noche precisamente para eso, para que encuentre aquel que se llama cristiano en lo que es en su diario. ¿Al que es auténtico se irá? Al que no lo es se quedará. Yo no lo decido, lo decide el Señor. A mí no tienes que convencerme ni yo te voy a acusar a ti. Pero viene como ladrón en la noche porque en la palabra del Señor lo que realmente tiene valor delante de Dios es ser auténtico. ¿Entendemos esto? Auténtico. Yo quiero cada día ser más auténtico. Quiero cada día ser más pulido. Y la segunda es la palabra velaz. Quince veces en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento aparece quince veces la palabra velaz. Velaz significa estar atento. Y yo quiero sencillamente dejarte en esta mañana esto, ¿verdad? Y voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios.